Le agradezco a su escritora Julia Juez de Chile, pues muchas gracias por la condición que me haya mandado. Yo no lo puedo pagar, pero de todo viene de Dios. Le agradezco y que Dios me lo bendiga por este apoyo que me ha dado en medio de mi vida. Gracias, que Dios cuide de su trabajo, que Dios le bendiga por lo que todo emprende, goce en su trabajo, la verdad. Yo no sé cuál es lo que es su trabajo, que Dios le haya regalado. Pues le agradezco de todo corazón por esas bendiciones que me ha mandado. Esto es cuestión de limpieza. Nena. Esto es cuestión de limpieza. Ese tiene su casito por ahí para que lo eche. En su bancacito. Sí. Ay, 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 ahí va. Sáquelo. Con pastillas. Jabón. Comida. Pasta para que veas. Su perta para lavar trazas. Clor. Bien para mí. Y después, bien. Qué agradezco de todo corazón. Fíjese que la verdad que, mire, por salir corriendo, mi amado Chente, le tenemos un, compramos un cartón de huevos. Entonces, por salir corriendo, la verdad que nosotros venimos, así, andamos, ¿eh? Entonces, eh, no lo jalamos, pero, eh, si, mañana, primero Dios, mañana se lo voy a dejar, por eso estamos explicando acá, va, que no se lo, pero mañana, primero Dios, se lo vamos a, ahora si usted sube al pueblo, pues lo pasa a traer, ahí está, oye, ¿qué? Le agradezco de todo corazón. Lo que se gastó aquí en la, no está de cabeza, que ya no, bueno, ahí está, lo que se gastó en el super del barrio fueron, eh, 486.95, que como ya no miraba aquí, aunque sí ya está, eh. Son 464.95, que gastaron allá, pero en verduras, en verduras se gastaron, en verduras se gastaron 120 quetzales, ¿ah? En verduras, todo lo que, eh, ven acá, va, lo que es, lo que fueron, lo que fueron verduras, todo. Pero la bendición es de, que la suscriptora le envió, pero nosotros lo hacemos como en sindicama. La bendición es de 2345, entonces esta bendición, eh, eh, ya entre poquitos días vamos a volver con otra bendición, ¿verdad? Para que, eh, para que, eh, estarla abasteciendo así hasta que concluyamos con su bendición, y, entonces, eh, eh, no sé usted, no sé, ah, perdón, le voy a dar el saldo que queda, porque, eh, nos queda un saldo de mil setecientos sesenta. Ese es el saldo que queda, mil setecientos sesenta, que ahorita en total se gastaron quinientos, aquí está, gastados, eh, quinientos ochenta y cinco, se gastaron ahorita acá. Entonces queda un saldo de, de, de mil quinientos sesenta. Eh, entonces no sé si usted tiene unas palabras de agradecimiento para la suscriptora. Ella, ella se llama, eh, Julia, eh, eh, Juevas de Chile. Pues le agradezco a su escritora, Julia Juevas de Chile, pues, muchas gracias por tu condición, que me ha llamado. Yo no lo puedo pagar, pero, este todo viene de Dios, le agradezco. Y que Dios me lo bendiga, por este apoyo que me haya brindado, en medio de mis hijos. Gracias, que Dios cuide de su trabajo, que Dios le bendiga por lo que toda emprende, en su negocio, en su trabajo, en la verdad. Yo no sé cuál es lo que es su trabajo, que Dios le haya regalado. Pues le agradezco de todo corazón por esas bendiciones que me ha mandado. Gracias por los panes de mis niños, por eso estuvo, todo lo que me trajeron, pues, le agradezco de todo corazón. Yo estoy muy alegre y feliz por todo esto. Nunca me imaginé que tan pronto llegara esa bendición de Dios. Le agradezco, estoy muy alegre y muy feliz. Quizás no tengo muchas palabras para expresar con usted, pero gracias, donde quiera que usted está, que Dios me lo guarde, que Dios me lo cuide en su trabajo, que cuide a su familia. Bendiciones, donde quiera que usted esté. Gracias, son mis palabras. Le agradezco a mí. Así es como doña Julia, ¿verdad? Doña Julia, ¿verdad? Doña Julia. Mamá, así como doña Julia, pues, se siente alegre, contenta por esa bendición. Y aquí está la niña, mire. Ya está comiendo pan. Y el jugo. ¿Y el jugo, qué le dices? Se lo tomó todo. Ah, ya se lo tomó todo ese. Y no te gusta el pan. Bien. Bueno, entonces, aquí está lo que, aquí está lo que tenía en su escritora. Un día, aguanto. Aquí están los juguitos. Un día, los juguitos. Sí, yo pido al tomate. Un poquito, tal, poquito. Entonces, se me va a disculpar, pero, la verdad, se nos olvidó traerle a sus blanquillos. Pero, ahí están, si usted sube al pueblo, los puede pasar a traer, ¿oyó? Entonces, mi hermano Chente, antes de despedirnos, pues, le vamos a dar gracias a Dios por esa bendición que ha tenido hoy acá la niña del pan. Porque así la conocimos, ¿verdad? Sí, verdad. La niña del pan, pues, eh. Es una gran bendición que estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde. Y, como decimos la primera vez, cuando venimos, ah, pues, primero es Dios, y luego todas las cosas. Y, gracias a Dios, pues, Dios tocó el corazón. Bendició primero a la escritora Julia. Y, luego, ya fue tocada a misericordia y envió esa bendición para ustedes. Y, cuéntale a su esposo. Sí, sí. Lo que Dios está haciendo con ustedes. Entonces, Dios está haciendo esto. O sea, que Él se alegra ya también, porque yo creo que Él se entristece de no poder apoyarnos. Sí, pues, vamos a dar gracias a Dios en esta hermosa hora. Agradeciendo a la escritora Julia por esa bendición que enviamos. Oramos, en el nombre de Dios, Padre, en esta hermosa tarde, Dios. Te damos gracias, Dios bendito, por tener grande misericordia, Señor. Tu palabra dice, Dios Santo, que ninguna hoja de un árbol se cae si no es tu voluntad, mi Señor. Dios Santo, en esta hermosa tarde, Padre, aquí estamos, Señor, con esta familia, Padre, en la cual, oh Dios, tú conoces las aflicciones que están pasando, Dios bendito. Pero gracias a tu bendición, Dios bendito, que es tan grande, Señor. Gracias a la suscriptora Julia, Señor, que le has bendecido, que le has guardado, le has protegido. Y has permitido, Señor, que esta bendición llegara a sus manos y luego enviarla a este lugar, Señor. Señor, mi Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios bendito, seas tú quien guarda a la suscriptora Julia. ¿En qué lugar, Señor? Bendice a tu familia. Guárdalos, libralos, Dios Santo, de cuántas aflicciones que hay, Señor. Pero gracias que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, que nunca abandona a sus hijos, mi Señor. Y en esta hermosa tarde, Padre, bendice esta familia, de la cual, oh Dios, está agradecida contigo, Señor, por esa bendición, mi Padre. Señor, bendíceles, guárdales, ayúdales, Señor. Así como al esposo que está en la cárcel, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, mi Padre, llénalos de gozo y de bendición, Señor. Gracias, te damos en esta hermosa tarde, por esa bendición de estar aquí con nuestros hermanos, Padre, para darte gracias y darte honra y gloria, Señor. En tus manos, digamos, nos recomendamos. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, gente, entonces nos despedimos ya de un video más. Amén. Que nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049. Por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque ya aparecemos con don Armando y don Chente, para que sigamos llevando bendiciones. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias. 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 Que Dios me lo bendiga. Gracias por el pan, Dios. Gracias por el pan. Y por el jugo. Y por el jugo. Y adiós. Gracias. Doñita, mire, tuve que regresar, porque aquí está, mire, el saque, lo saque de ahí, lo que se nos olvidó, el cartón de huevos, pero... Muchas gracias, está dando muchas vueltas. Está muy lejos de aquí hasta allá. Pero ahí es que lo que pasa es que a veces venimos ya muy tarde desde el trabón, entonces ahorita lo traje una vez porque... Lo vine a dejar en moto más rápido. Sí, es cierto. Sí, mi mamá de Chente ya no vino porque cabalos lo llamaron y para ver que querían, ¿no? Sí, pues, pero ahí está, ya le entregamos su... Muchas gracias, le agradezco de todo corazón por esta entrega más que me haya hecho. Sí, no, ahí está, ahí está, amigos, el cartón de huevos que se nos olvidó, pero ahí se lo trajimos ya para que se le complete ya su bendición. Entonces, ahí estamos y siempre la estaremos visitando. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Gracias.